Los artrópodos son el filo más diverso de los metasodos o animales pluricelulares, con más de un millón de especies descritas, incluyen, entre otros grupos, a las arañas, insectos, crustáceos y miriapodos. Son animales segmentados y se caracterizan por poseer un esqueleto externo articulado compuesto de quitina, con apéndices pareados en cada uno de los segmentos. Al ser rígido, este exoesqueleto no permite el crecimiento, que se realiza mediante mudas, es decir, se desecha el exoesqueleto que se ha quedado pequeño y se forma otro adecuado al tamaño del individuo en crecimiento. El tamaño de los artrópodos es enormemente variado, pudiendo ir desde menos de un milímetro a más de un metro en algunas formas marinas, y varios metros incluimos algunas formas fósiles. Su diversidad morfológica es también enorme, pero comparten algunas características fundamentales en su organización interna. Tienen sistemas circulatorios abiertos, es decir, sin vasos cerrados, y un líquido análogo a la sangre o hemolinfa que baña los órganos internos. El sistema nervioso está más o menos centralizado dependiendo de los grupos. Ecológicamente, son animales que han conseguido un verdadero prodigio de adaptación. Se caracterizan por una ampliasísima variación morfológica y fisiológica, y se han adaptado a todo tipo de alimentación y habitan en cualquier ambiente. Gran cantidad de especies de artrópodos pueden afectar al hombre al ser atraídos hacia el huésped por el calor corporal, la sudoración, el dióxido de carbono exhalado, el olor corporal, la microfora cutánea, la sobreinfección bacteriana y ciertos colores a las vestimentas. Estos, entre otros factores, contribuyen a las frecuentes mordeduras y picaduras que son motivos de consulta en la práctica médica. Pero quizás el papel más importante que juegan los artrópodos en la vida del hombre es como agentes transmisores de bacterias, virus, protozoos y elmitos. A continuación hablaremos del orden blatodia, compuesto por organismos capaces de producir enfermedades al ser humano. Clasificación taxonómica Estos organismos pertenecen al Pilium, artrópoda, clase, insecta, orden blatodia. Los blatorios, del latín plata, que significa cucaracha, y del griego eides, cuyo significado es que tiene el aspecto de. Conocidos también como cucarachas, cutias o baratas, son un orden de insectos de cuerpo aplanado que miden entre 3 a 7,5 centímetros. Este orden incluye también a las termitas. Se conocen más de 4.500 especies de cucarachas. Suelen ser de color castaño u oscuro y de cuerpo aplanado. Algunas especies tienen colores tiamatimos. Su cuerpo es ovalado y aplanado. La cabeza pequeña suele estar protegida por un pronoto, que es la primera porción del tórax, en forma de escudo. Sus antenas son filiformes. Sus ojos compuestos son pequeños. Las patas son largas, aplanadas y espinosas. Y las piezas vulcales son masticadoras. Tienen dos pares de alas. De ellos, las alas del par posterior son grandes y membranosas. Están cubiertas y protegidas por las alas anteriores, porque son más pequeñas y están esclerotizadas. Las cucarachas se encuentran entre los animales más resistentes del planeta. Algunas especies son capaces de mantenerse activas durante un mes sin comida, o ser capaces de sobrevivir sin recursos limitados. Algunas pueden vivir sin aire durante 45 minutos o ralentizar los latidos del corazón. Las cucarachas tienen mayor resistencia a las radiaciones que los vertebrados, con una dosis letal entre 6 y 15 veces mayor que los humanos. Las cucarachas son más comunes en climas tropicales y subtropicales. Algunas especies están estrechamente relacionadas con las viviendas y se localizan en estos casos cerca de los cubos de basura. En la cocina, en el baño, en las zonas de humedad y calor, en las coladeras y también en los desagües. Las cucarachas, como todos los insectos, respiran a través de un sistema de tubos llamados tráqueas. Las cucarachas hembras a menudo llevan estuches llamados obotecas, donde están los huevos al extremo del abdomen. Las ninfas surgen de los huevos y son inicialmente de color blanco brillante, donde se endurecen y oscurecen en aproximadamente 4 horas. Un estudio de la Universidad de Florida muestra que las cucarachas dejan rastros químicos en su excremento. Otras cucarachas siguen estos rastros para descubrir fuentes de comida y de agua y también para descubrir dónde están escondidas. Las cucarachas son eminentemente nocturnas y normalmente fotofóbicas, por lo que corren cuando se exponen a la luz. Las especies de plagas de cucarachas se adaptan inmediatamente a una variedad de ambientes, pero prefieren las condiciones cálidas dentro de los edificios. Se calculan que aproximadamente sólo 20 especies de cucarachas, entre las 3.500 especies descritas, pueden afectar al ser humano. Una cucaracha es capaz de sobrevivir durante más de un mes sin agua. En caso de necesidad puede absorber la humedad ambiental a través de su cuerpo. Prefieren alimentos con gran contenido en almidón, grasas, azúcares y pueden comer desde cuero hasta pegamento. Desarrollan su actividad durante la noche y pasan el 75% de su vida en una grieta o pequeña cavidad. Son prácticamente ciegas. Utilizan sus antenas en contacto continuo con las superficies para detectar vibraciones, cambios de temperatura y humedad. Producen secreciones olorosas que llegan a afectar al sabor de la comida. Sus excrementos, así como las partes de su cuerpo, pueden contener un elevado número de alergénicos que en personas sensibles pueden provocar urticaria, estornudos o lagrimero severo. Se le considera uno de los principales vectores de transmisión de enfermedades en el ser humano. A través de la contaminación de alimentos y de utensilios de cocina por simple contacto. Las medidas preventivas incluyen mantener los alimentos almacenados en contenedores, cubos de basura con tapa hermética, la limpieza frecuente y escrupulosa de la cocina y aspiraciones regulares. También se tendrían que reparar potenciales escapes de agua como grifos que gotean. Es también necesario sellar posible punto de entrada como agujeros entre los armarios de la cocina, tubos, ventanas y puertas. Miasis es la enfermedad producida por la larva de Dermatobia óminis. Clasificación taxonómica de Dermatobia óminis. Pertenece al filum artrópoda, clase insecta, orden diptera, suborden ciclorrafa, familia cutriviridae, género Dermatobia y especie Dermatobia óminis. Ciclo de vida de Dermatobia óminis. La mosca adulta mide entre 15 y 18 milímetros. Su abdomen es de color azul metálico y posee pinzas bucales. En el momento de la oviposición, la mosca captura artrópodos hematófagos o mosquitos sobre los cuales deposita sus huevos. Cuando el artrópodo se posa sobre un hospedero de sangre caliente para alimentarse, estos huevos eclosionan y emergen las larvas que penetran la piel dejando un orificio para poder respirar. Los huevos requieren de un periodo de 6 a 7 días para que pueda eclosionar la larva. El desarrollo en el huésped vertebrado requiere de 40 a 50 días, después del cual la larva sale por el agujero de la piel. Abandona al huésped durante la noche o en las primeras horas de la mañana, evitando así la acción abrasiva de los rayos solares y de los depredadores. Cae al suelo y penetra a varias profundidades y se forma la pupa para dar lugar a la metamorfosis que da origen a un nuevo individuo adulto. Aunque los bovinos se consideran los huéspedes más susceptibles, también se ha señalado que los caballos, burros, mulas, ovinos, perros, gatos, conejos y algunos animales silvestres también pueden serlo. Se considera que el ser humano es un huésped accidental debido al trabajo que realiza y a su cercanía con el ganado. Se ha observado que los animales de pelaje oscuro son más atacados que los de pelaje claro, aunque no es lo suficientemente abundante ni perjudicial como para ser considerada una auténtica plaga. Epidemiología de la miasis o dermatobiasis En estados del sur de México como Yucatán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo se ha notificado su presencia, sin embargo la frecuencia se puede considerar muy baja. En algunos países de Centroamérica como Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, el problema es mucho más importante, así como en Brasil y el norte de Argentina desde el punto de vista económico en el ganado vacuno y en su complicación con problemas de salud pública. Datos epidemiológicos para Guatemala La bibliografía consultada no hace referencia a la prevalencia o incidencia en humanos en nuestro país, únicamente existen datos de la prevalencia en ganado. Dicho estudio fue realizado en fincas de los departamentos de Chiquimula y Zacapa, en contando que el 40% de las redes evaluadas presentaban signos de miasis o dermatobiasis, como también se le denomina a esta patología. Tomando en cuenta que la actividad ganadera del país se desarrolla geográficamente a altitudes menores a los mil metros sobre el nivel del mar y a temperaturas que superan los 27 grados centígrados, los departamentos que potencialmente pueden presentar este problema de salud son Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Escuintla, Santa Rosa, Retauleu, Xuchitepeques y la región sur de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos. Las personas en riesgo son los ganaderos, cuidadores de potreros, médicos veterinarios, zootecnistas y en general cualquier persona que esté en contacto con ganado vacuno u ovino. En Guatemala a las larvas de dermatobia hominis también se les conoce coloquialmente con el nombre de colmoyote o torsal. Las erupciones o lesiones que produce dermatobia hominis en la piel muestran poca tendencia a infectarse, probablemente porque la propia larva segrega antibióticos como estrategia adaptativa para que ésta disponga de alimento en buen estado. La infección es mucho más probable si la larva es solo parcialmente extraída al intentar eliminarla dejando rastros bajo la piel. La miasis cutánea se presenta en tres formas clínicas que son forunculoide, lineal rampante y subcutánea. Miasis forunculoide Se caracteriza por lesiones con franco aspecto forunculoso. Son abultamientos que contienen la larva en su interior y con frecuencia se localizan en el cuero cabelludo. El orificio de entrada de la larva es mínimo o casi no puede observarse. Miasis lineal rampante La larva al mirar bajo la piel va creando dermografismo. Esto quiere decir que va dejando huella o rastro por el lugar donde va pasando. Miasis subcutánea con tumores ambulatorios Presenta tumoraciones o abultamientos profundos y dolorosos que a los pocos días desaparecen, pero luego reaparecen a poca distancia, hasta por 10 semanas, hasta que la última tumoración se ulcera, se abre y deja salir a la larva para que continúe con su ciclo de vida. El diagnóstico de miasis o dermatobiasis se establece principalmente por la clínica. Actualmente con el uso del ultrasonido se puede corroborar la vitalidad de la larva. Sin embargo, este es un método que no se utiliza en Guatemala, ya que de manera rudimentaria este tipo de lesiones suelen tratarse en casa o en las comunidades, sin asistir a centros hospitalarios o de atención médica. El diagnóstico diferencial de la miasis cutánea incluye Forunculosis peógena por estafilococo Abscesos Quiste epidérmico Celulitis Granuloma por retención de aparatos bucales de artrópodos Tungiasis Reacción al cuerpo extraño Picadura de insectos Reacciones alérgicas Lesiones posarco-ptesis caviae Quistes sebáceos infectados, entre otros No existe un tratamiento específico para la miasis. En general, se recomienda provocar hipoxia en la larva, tapando el orificio de entrada con vaselina o alcanfor, lo que induce la salida de la misma para respirar, facilitando de este modo la extracción manual como una pinza. Sin embargo, no es lo más aconsejable, ya que algún segmento de la larva puede quedar atrapado, provocando infección. La mejor alternativa consiste en realizar una pequeña incisión quirúrgica para extraer la larva y debridar el tejido circundante. Sin embargo, este método no es muy utilizado, ya que la mayoría de las lesiones se tratan en casa. Por otro lado, la ivermectina por vía oral a dosis de 0.2 mg por kg se ha recomendado principalmente en casos de infestación extensa. Las medidas preventivas consisten en el uso de mosquiteros protectores en puertas y ventanas de las viviendas para reducir la exposición a la mosca. También, no tener un contacto muy cercano con el ganado. Y además, en el caso de heridas o de úlceras, sobre todo las varicosas, la protección consiste en cubrirlas con materiales repelentes o bien con vendajes, de forma que impidan que la mosca tenga acceso a la misma.